Bueno, ahí va una bonita canción, ya que se oye, se escucha y se rumora que me andan siguiendo los pasos, entonces quizá tengamos que irnos para otro lado. Así de que ahí les dejo para los que me quieren y los que no me quisieron y los que me van a querer. Primero yo, al último yo y después yo. Vamos. No, nunca te voy a olvidar, a pesar de lo que hiciste, querías un mejor lugar, que al fin te lo conseguiste, te ofrecieron las estrellas, no lo pensaste y te fuiste. Que al mundo le platicaste, que no hiciste es por amor, que nunca supe quererte, que el amor se te acabó, que nunca supe adorarte, que el vicio a mí me ganó. Mentiras son las que echaste, para burlarte de mí. Por eso les platicaste, que loco yo me volví, durmiéndome entre las calles, acordándome de ti. La verdad se andaba loco, pero loco por tu amor. Tú me pegaste en mi orgullo, y te burlaste de mí, por eso les platicaste, que loco yo me volví. Y al mundo le platicaste, que lo hiciste es por amor, que nunca supe quererte, que el amor se te acabó. Que nunca supe adorarte, que el vicio a mí me ganó. Mentiras son las que echaste, para burlarte de mí. Por eso les platicaste, que loco yo me volví, durmiéndome entre las calles, acordándome de ti. La verdad se andaba loco, pero loco por tu amor. Tú me orgullaste en mi orgullo, y te burlaste de mí. Por eso les platicaste, que loco yo me volví. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!